El Premio Nobel de Medicina 2017 fue concedido a los estadounidenses Jeffrey C. Hall, Michael Rochbach y Michael W. Young por su descubrimiento del reloj biológico que regula el funcionamiento del cuerpo humano y otros organismos, anunció la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo. Sus descubrimientos explican cómo las plantas, los animales y los humanos adaptan su ritmo biológico para que se sincronice con las revoluciones de la Tierra, precisó la Asamblea Nobel. El reloj biológico ayuda a adaptar los patrones de sueño, los comportamientos alimentarios, la presión sanguínea, los niveles de hormonas o la temperatura a las distintas fases del día, explicó el jurado. El bienestar de los seres humanos se ve afectado cuando hay un desequilibrio entre el ambiente que los rodea y su reloj biológico, por ejemplo cuando se viaja atravesando varios usos horarios y se experimenta jet lag. Hall, que nació en Nueva York en 1945, se doctoró en genética en la Universidad de Washington en 1971, amplió sus estudios en el Instituto de Tecnología de California y en 1974 comenzó a trabajar en la Universidad Brandeis. Rochebash, nacido en Kansas City en 1944, estudió química en el Instituto de Tecnología de California, se doctoró en biofísica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en la actualidad trabaja en la Universidad Brandeis, donde dirige estudios de los procesos, genes y mecanismos detrás de los ritmos cardianos. En tanto, Jung, nacido en 1949 en Miami, estudió ciencias biológicas en la Universidad de Texas, donde se doctoró en genética en 1975 y desde 1978 ejerce como docente en la Universidad Rockefeller de Nueva York. Notimex.